Gente, acaba de terminar el partido, River contra el Colo-Colo, Paulo Díaz no puede jugar más en River, no le da la cabeza al chileno, evidentemente no le funciona a las dos neuronas locas que tiene. Cada vez que va a jugar la Copa Libertadores se manda alguna boludez. Encima que defendió como el orto, se hace expulsar haciéndose el canchero. ¿Qué se piensa? ¿Qué boxeador, Paulo Díaz? Que va a competir en la UFC, que va a luchar por el título contra Isla Topuria. Mirá que no somos más Holloway, Paulo Díaz, dejá de hacerte el cancherito. Estamos jugando la Copa Libertadores. ¿Puedes ser tan cabeza de termo para hacerte expulsar así? No te da la cabeza, chileno, no te da la cabeza. Me tienen podrido con Paulo Díaz. Cada vez que va a jugar la Copa Libertadores se manda alguna macana. Siempre que juega la Libertadores, alguna boludez. Siempre, pero siempre. Nunca estuvo a la altura de jugar la Copa Libertadores. Ni él, ni González Pires. Hoy, en un momento, segundo tiempo, ¿no? Segundo tiempo, segundo tiempo. El medio de River era vomitivo. Fonseca, Villagra y Lanzini. Tres perros de recontra mierda. No los llamo ni para jugar un fútbol 5 a esos tres. Dejate de romper la bola. Cada vez que dicen Lanzini, el 10 de River, se muere un niño en África. Me tienen repodrido con Lanzini teniendo la 10 de River. ¿Quién carajo le dio la 10 de River a la mano Lanzini? No puede ser, no va para adelante. Todos los pases para atrás, para el costado. Parece que vayas a jugar al Barcelona, que da dos pases para el costado y te dicen que sos un crack. Es un perro, Lanzini. No podés jugar más en River. Empatamos contra el Colo-Colo, contra el Corro-Corro. Que encima pusieron la bandera esa de este Monumental no desciende. Le tendríamos que haber hecho 8 goles al Colo-Colo. Con la bandera esa de mierda, se tendrán que haber metido en el orto. Los muertos estos. No puede ser que el Colo-Colo nos haya ganado el medio hoy. Está bien que, según nombres, es mejor el medio. Porque tiene al Colo Gil y a Arturo Vidal. Que hoy Arturo Vidal nos pegó un paseo, nos cagó a patadas. Ninguno le va a meter una patada a Arturo Vidal, ¿no? Ninguno, no le van a ir ahí a chocar. No, él nos puede cagar a patadas, nos metieron una patada. El árbitro inclinó la cancha. El árbitro inclinó, perdón, estoy re caliente. El árbitro inclinó la cancha. En el último minuto no nos cobran un pedalazo a Coligo, que es un penal grande como una casa. No lo van ni siquiera a revisar. Una lástima el gol de Colo-Colo, porque fue un gol de orto. Fue un gol que sale toda la defensa. Y Bustos queda clavado y nos hace el gol ese que dice, te pusiste nerviosa. Pero la verdad, una bronca tengo. Y no me vengan con que es un buen resultado empatar de visitante. Porque la verdad, como se había dado el partido, que River arranca ganando con ese golazo de Pesela. Que es el mejor central que tiene River. Y actualmente el mejor jugador. Golazo de Pesela de Tijerita. Estaba para ganar el partido. River tenía con que ganar el partido. Era cerrar el partido, cerrar el resultado. Cagarlos a patadas, hacer tiempo, no sé. Pero por lo menos 1 a 0 en Chile estaba bien. Ahora se nos complica. Y se nos complica más de lo que alguno piensa. Porque está bien que River en el Monumental no pierde. Está bien que River en el Monumental es otro equipo. Está bien que River en el Monumental es un equipo más sólido. Pero el sábado jugamos contra Boca. Y después, no sé si el martes o miércoles, ya jugamos de vuelta contra el Colo-Colo. Estábamos complicados. Estábamos complicados. Era un partido para ganar. Era un partido para ganar 1 a 0, 2 a 0. Los hinchas del Colo-Colo, hasta que no hicieron el gol, no alentaban. Después sacaron una bengala. Que no sé dónde la sacaron. Se la habrán sacado del orto, los boludos de eso. ¿Me entendés? No puede ser este partido que empatamos. Era un partido para ganar. Era un partido para ilusionarnos con la Copa Libertadores. Si bien River el primer tiempo hizo un partido inteligente. En el segundo tiempo nos caímos mucho. No tenía muy idea de juego. Colo-Colo en el segundo tiempo nos cae a pelotazo. Minuto 95 hay una jugada, un cabezazo que saca Armani. No la llega a sacar Armani y perdemos 2 a 1. Después, los cambios de Gallardo. La verdad que te diría que hasta son criticables. No lo mete a Solari. Yo no sé qué tiene Solari con Gallardo. Pero a mí Solari me encanta. No tanto por lo que es como jugador. Sino que Solari, a diferencia de otros jugadores. Como por ejemplo Pablo Díaz. En la Copa Libertadores han demostrado que tiene los huevos para jugar la Copa Libertadores. Y no todos los jugadores tienen los huevos que tiene Solari, por ejemplo, para jugar la Copa. Hoy Borja la verdad que lamentablemente estuvo flojo. Tuvo 3 ocasiones de gol en el primer tiempo. A los 5 minutos ya había tenido 2. Se la erró. La última no pudo definir. Porque la cancha la verdad que estaba mala. Se veía como que estaba buena de afuera. Pero estaba más o menos. Partido complicado. Partido feo. Lo de Pablo Díaz es inentendible. ¿Cómo es tan cabeza de termo de hacerse expulsar? Nos quedamos sin un central como Pablo Díaz para la vuelta. Vamos a tener que jugar la vuelta contra Colo Colo con González Pires. Y bueno, quien te dice el Kaiser me da una alegría. Pero la verdad, hoy era un partido para ganar. Era para llevarnos los puestos. Era un partido para ir a matar o morir. Le tiraron piedras al micro de River. Nos pusieron una bandera de este monumental no tiene descensos. Era para que los jugadores se calienten, salgan a ganar y a cagarlos a patada. No puede ser que los del medio ninguno tenga amarilla. Que a Simón no la hayan sacado amarilla. Que a Karanevita no la hayan sacado amarilla. Y le sacan amarilla a Armani por protestar. Le sacan roja a Pablo Díaz. Todo al revés, si hicieron hoy. Sinceramente. Pero sinceramente se los digo. No puede ser. Era para jugar con bronca. Era para llevarnos los puestos. Era para jugar como jugamos el partido contra Atlético Tucumán. No era para esta versión. No te diría pobre de River. Porque al final. Ponele que es un buen resultado. Empatar de visitante. Como dice el dicho. De local tenés que ganar. De visitante tenés que no perder. Pero la verdad que podríamos haber sacado más. Yo por lo menos me quedo con gusto a poco. Si bien Colocono en el segundo tiempo nos cagó a pelotazos. Si bien en el primer tiempo también por momentos. Colocono jugó bastante mejor que River. Tuvo la pelota. River en este partido no tuvo tanto la pelota. Como en otros que tiene 80-70% de posición. Pero la verdad un partido bastante complicado. De un partido que fue una patada a los huevos. Encima los chilenos que viven en un pasillo. Se hacen los cancheros. Tengo una bronca terrible. Te juro no puedo. Una bronca. Tengo chat. Tanto que critican a Armani. Hoy la verdad que no salva. Tanto que alaban a Pablo Díaz. Hoy se hace expulsar. Sonsamente. Sonsamente. Como si fuera un jugador amateur. La verdad. Increíble lo de Pablo Díaz. Sin palabra. Cabeza de termo total. Me gustó el partido del huevo a Cuña. Los huevos bien puestos para jugar la Copa Libertadores. Bustos tuvo un partido. No en su mejor momento. Pero aceptable. Queda colgado en el gol. Después en una jugada se la sacan muy boludamente. No fue ese Bustos que viene siendo el último partido. Pero aún así tiene que ser titular. Pesela. Yo creo que fue el mejor jugador de River. Un jugador con huevos. Hizo el gol. Me encanta que Pesela a pesar de venir de España. No se hace el canchero. No se hace el europeo. Pesela no está demichelizado. A Pesela se la das acá. La tira a la tribuna. Como tienen que hacer los defensores. A la tribuna. A otra cosa. No a complicarse. No siempre es apabada de querer salir jugando. Pesela me gustó. Después en medio de River. Craneviter y Simón. Me parece que le faltó. Me parece que le faltó. Más falta táctica. Más meter. Más hablar con el árbitro. Más chamullo. Le faltó tirarse en alguna. Crear más faltas. Le faltó. Me pareció un medio bastante pobre. Me parece que el medio de Colo Colo. Arturo Vidal y el Colo Gil. Se lo llevaron bastante puestos. Después el Diablito Echeverri. Desaparecido. La nada misma. Un jugador que parece que tuviera la cabeza en el Manchester City. Más que en el club atlético River Plate. Si bien en el primer tiempo le mete un buen paso a Borja. Después desaparecido completamente. Un jugador que sale 20 palos y que está vendido al City. Yo por lo menos espero más. A pesar de que sea un pibe. Y todo. Me parece que tiene que darle un poquito más a este River. No entiendo por qué no jugó Mastantuono. Sinceramente no entiendo tanto la ausencia de Mastantuono como la de Solari. Si bien no creo que estén para ser titulares de suplente, de revulsivos. Me parece que tienen que entrar sí o sí en todos los partidos. Pero bueno. Gallardo se ve que ve otra cosa. Y Mastantuono hoy no fue titular. Solari tampoco. Y ni siquiera entró donde el banco. A mí la verdad que me llama la atención lo de Gallardo en esto. No lo voy a criticar ni mucho menos. Pero sí me llama la atención que juegue Villagra, Lanzini y Fonseca. Antes que Mastantuono y Solari. Lo podés sacar a Nacho y lo podés meter a Mastantuono. Lo podés sacar a Simón y lo podés poner a Solari a jugar un poquito de punta. De última lo verís un poco con Lidio. No sé. Me parece raro que no le des esa oportunidad a Solari y tampoco a Mastantuono. Cuando creo que han rendido muchísimo más que Villagra. Que hoy encima de Enred es un desastre. Lanzini lo mismo. Entonces, sinceramente no lo entiendo. Y el penal al Colo Colo. No fue penal de Colo Colo. Es a manito dale. Que ya cobrás el penal. Pero sabés que lo voy a buscar a la casa el árbitro. Después le quiero comunicar a toda la gente que esté viendo este video. Que al primero que me ponga. Te pusiste nerviosa Uri. Lo voy a buscar a la casa. Y no voy a decir lo que le hago porque me bajan la cuenta. Pero lo voy a buscar a la casa. No me puse nerviosa. El gol de Carlos Palacios fue de ojete totalmente. Tampoco me vengan a decir que me parezco a Carlos Palacios. Porque los baneo directamente. No podemos empatar con el Colo Colo. Si bien jugamos en la cancha de ellos. En otro momento del River de Gallardo justamente. Íbamos a jugar contra el Colo Colo. Y sabías que estabas 2-3 goles por arriba. Hoy la verdad que nos hicieron partido. Es más. El Colo Colo podría haber ganado el partido. Y no pasaba absolutamente nada. Porque si ese cabezazo que meten en el minuto 95. Armani no la tapa. Perdemos. Perdemos. Es así de claro. Es así de simple. Lo de Paulo Díaz por favor. Lo iría a buscar a la casa. Que chileno boludo. Que Paulo Díaz no se puede hacer expulsar de esa manera tan sonsa. Cada vez que juega a Libertadores es lo mismo. Me tiene cansado. Paulo Díaz. González Pire. Siempre lo mismo. Basta. Basta. No te voy a decir basta de Paulo Díaz. Porque es uno de los mejores jugadores que tiene River. Pero me tiene cansado cada vez esas cosas en la Copa Libertadores. Supongo que Gallardo lo va a cagar a pedo. Supongo que Gallardo lo va a enderezar. Pero en cuarto de final. En la vuelta. Nos perdemos de un jugador de jerarquía. Como es Paulo Díaz. Que tendría que ser el caudillo de River. Que mucha gente lo pedía para capitán. Y hace esta boludez. Evidentemente. Paulo Díaz no está para capitán. Y evidentemente. Vamos a jugar los cuartos de final. La vuelta a la monumental. Con el Kaiser González Pires. De titular. Me parece que hay jugadores. Que en la Copa Libertadores. Se achican. Como acá me pone. Ciro Carp. 0-6 en los comentarios. Colidio. Simón. Y Echeverris. En las difíciles. En las difíciles. Hay que entender. Que hay jugadores. Que son jugadores de torneo. Son jugadores que pueden rendir muy bien el torneo local. Pero no es lo mismo la Copa Libertadores. Y hay muchísimos ejemplos. Cuántas veces hemos visto. Hace un tiempo. Que el Kaiser González Pires. En el torneo. Parecía Virgil van Dijk. Y después en la Copa Libertadores. Por ejemplo. El partido contra el Inter. A Ener Valencia. No lo podía agarrar. La única manera de pararlo. Era con falta. La verdad. Que me parece que faltó. Meter la patita. Hablarla al árbitro. Más chamullo. Tirarla a la mierda. Pelearse. Pero no pelearse. Como Pablo Díaz. Pelearse. Para hacer tiempo. Para que los chilenos. Se calienten. Y para que en la próxima. Te vengan a romper la tibia. Y le saquen roja. O que por ejemplo. Lanzini los haga calentar. En la que le viene a romper la tibia. Le tira un caño. Y quedan calientes. Pero. Tenés que tirar un caño. En el minuto 75. Lanzini. No podés. En el minuto 95. Intentar hacer un caño. No estás jugando en la Premier League. Estás jugando en River. En la Copa Libertadores. Entonces. Ubicate donde estás jugando. Porque tenés la 10 de River. Y de momento. Nunca te hiciste cargo. Y tampoco diste. Ni una asistencia. Ni un gol. No entiendo por qué juega Lanzini. Y por qué no le dan la oportunidad. A Pablo César Solari. Que puede tener errores. Que a veces se cae con la pelota solo. Que los centros que tiran. La verdad que son una poronga. Pero es un jugador. Que cada vez que juega con la camiseta de River. Pone huevo. Quieras o no. Es un jugador que pone huevo. Y que. A veces. Lo intenta 100 veces. Y no le sale. Y a la 101 sí. Pero lo intenta. Lo intenta. Lo intenta. Yo a Solari. ¿Por qué lo van cotando? Porque yo creo que el chabón lo intenta. Se tropieza con la pelota. Y en la próxima va y encara. Y se tropieza de vuelta. Pero en la próxima va y encara. Y se tropieza de vuelta. No es mentira. No se tropieza de vuelta. Pero en alguna le sale bien. O de tanto tener. Como ese ímpetu. Esa buena energía. ¿Cuántos goles hemos visto de culo de Solari? Que le pega. Le rebota en el culo al defensor. Y entra. Porque. Las energías tienen que ver. El ímpetu. Si vos le pegás con ganas. Si le pegás como el orto. Capaz que la pelota entra. En cambio Lanzini. No tiene esas ganas. No tiene esa actitud. No lo veo comprometido. No es que lo veo a Lanzini. Que como que entra y dice. Dale. Tengo la 10 de River. Dámela. 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 Y si no se la dan. Se caliente. Que se la den. Y arranque para adelante. Y se gameteado. Y le hagan un full. Y agarra. Y quiere apatear el tiro libre. No lo veo con esas ganas. Manu Lanzini. Perdónenme. Pero no lo veo. Por eso no lo banco. Si yo Lanzini no llevara. Ni un gol ni una asistencia. Pero cada vez que entra a jugar. En River. Pide la pelota. Corre como un enfermo que se ahoga. La agarra. La pide. La pasa. La toca. Le dice. Dámela. Dámela. Quiere gametear. Quiere tirar caño. Le pega el arco. Es más atrevido. Yo te lo banco a Lanzini. Pero como yo veo que Lanzini entra. Y tiene una paja barra. ¿Cómo carajo querés que lo banque? No es algo en contra de Lanzini. No es algo en contra de Fonseca. No es algo en contra de Villagra. No es algo en contra de nadie. Yo no tengo nada en contra de los jugadores. Porque yo quiero que los jugadores jueguen excelente. Que tengan el mejor prime de su vida para que River gane. Pero si los jugadores entran. Y se arrastran en la cancha. Como se arrastró Villagra. O como se arrastró Lanzini. Que entró en el segundo tiempo. Y parecía que estaba jugando hace 180 minutos. No podés bancar este tipo de jugadores. Así que la verdad. Me calienta que haya jugadores. Que parece que en la Copa Libertadores. Se cagan. No sé si se cagan. No sé si les da miedo. No sé si les chupa un huevo. No sé. Sinceramente no sé. Pero prefiero jugadores como Solari. Que por lo menos van para adelante. Sí van para adelante. Se rompizan con la pelota. Pero va para adelante. Hoy el Colibri Borja. Lamentablemente estuvo flojo. Pero yo en el Colibri Borja. Pongo toda mi fe. Y todas mis esperanzas. Hasta acá el video. Espero que les haya gustado. Déjenme un me gusta. Coméntenme. Que les pareció el partido de River. En los comentarios. Los voy a estar leyendo a todos. Síganme en este canal. Síganme en Kik. Que es donde suelo hacer stream. Todos los días. A partir de las 8 de la noche. Y nos vemos en el próximo video. Que espero que sea con una victoria. Contra Boca. Cuídense mucho. Y bendiciones. Cuídense. Cuídense.